este es centro histórico de zacatecas patrimonio cultural de la humanidad pues vamos a ir viendo acompáñenme vamos a ir allá adentro a ver este la taquilla para comprar los boletos para entrar al museo de las máscaras y miren allá al fondo allá arriba se alcanzan a ver va bajando el teleférico mañana vamos a andar nosotros por allá y les vamos a estar tomando también vídeo de eso este pero por lo pronto vamos a entrar aquí a ver este ay miren qué hermoso está todo verde yo quisiera tener así un jardín y en medio mi casa muy miren la estructura hasta parece como si fuera pasto sintético cuando está padre el edificio lo que me encanta si de este tipo de ciudades el pasto está hermoso vamos a ver qué tal nos han recomendado mucho este museo más así como de magia y cosas cuando me vean que me quedo así como en pausa es porque me estoy tomando una foto no te dejan entrar con tu bolsa entonces te dejan que guardes tus cosas en un locker y te dan una llavecita para que entres y disfrutes del museo miren aquí está la llave este entres al museo y no andes ahí cargando y eso estuvo padrísimo como te llamas amigo vas a salir en youtube pablo pablo bueno pablo aquí nos está recibiendo los boletos manda saludos para todos nuestros amigos del canal de youtube un saludo para todos bueno vámonos muy bien es el museo rafael coronel ok bueno de las máscaras les voy a dar una paseada rápido a ustedes para que lo vean tantito y después ya me voy a poner a verlo yo esté más despacito con mi súper nene qué guapa te ven ok les voy a dar un tour rápido a ustedes para que vean máscaras bueno como les estaba diciendo hace ratito este museo dicen que tiene como diez mil máscaras de todo el mundo y nada no que la máscara está poseída cuenta la leyenda me encantan esas este esas historias así como de terror sí pues aquí el museo tiene diferentes así como secciones pero esta es la más terrorífica bueno ni tanto porque a mí me cuida dios entonces pues no me da miedo pero está aquí hay puros diablos vean bueno allá hay dos y acá hay más diablejos miedo mil ah nana es cierto como les digo yo no le tengo miedo porque pues a mí me cuida el mero mero y este que está ahí le hace los mandados pero si está impresionante así miren qué tal eh y miren esa súper grandota máscara del diablo feo diablo panzón qué tal puras máscaras del diablejo es que como que el diablo es así como muy popular no le dan mucha fama jajaja por eso luego anda ahí de alzado y se cree mucho jajaja se cree famoso pero bueno pues pobrecito porque hay uno que es dios que le gana el todo así es de que por más que él se esfuerce pues no no podrá jajaja y pues yo ya me voy a dedicar a estar viéndolo bien tranquilamente porque yo vengo de vacaciones pero de todos modos yo quiero compartir con todos ustedes y verán un poquito de lo que andamos haciendo nosotros entonces nos vamos a despedir adiós 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 adiós